Junto a ti Desde el inicio del proyecto ha habido casos muy representativos y su mejoría y reintegración ha causado un gran impacto entre nuestros seguidores. Conoce aquí alguno de ellos. Brisa Coqueta Crayola Poseidón Rocky Güera Coral Gladiador Es común escuchar que el perro callejero Malish no sirve para nada. Es por eso que junto a ti tenemos como objetivo reintegrarlos a la sociedad brindando un servicio a la comunidad como son las terapias asistidas por animales. La terapia asistida con animales es una modalidad de tratamiento terapéutico en que un animal que cumple determinados criterios forma parte integral del proceso. Los animales hacen que nos sintamos seguros y aceptados incondicionalmente. Esta aceptación plena es clave. Los animales no juzgan. Actividades junto a ti Adiestramiento básico Paseos en la playa Obediencia Agilidad Agilidad Baños perrugos Adiestramiento en positivo Socialización Recreación Recreación Amor Acudamiento Amor Co Abor Amor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!